¿Por qué hay personas que no consiguen cambiar? Imagina un árbol que representa tu vida, y los frutos de este árbol representan tu conducta. Y en este árbol te das cuenta que hay determinados frutos que no te convienen, que hacen daño a tu vida, a tu familia, y principalmente a tu relación con Dios. Estos malos frutos representan aquellas cosas que tú sabes que tienes que sacar de tu vida. Los vicios que quieres dejar, el mal carácter que quieres cambiar, los pecados que ya no quieres más cometer. Y la mayoría de las personas, ¿qué hace? Las personas suelen arrancar estos frutos de forma superficial. Es decir, si el problema de la persona es un vicio, la persona determina que no va a consumir aquello que alimenta su adicción. Si su problema es un pecado, la persona decide, yo no voy más a cometer aquel pecado. ¿Y qué es lo que acontece? Durante algún tiempo, la persona deja de cometer aquel determinado pecado. Pero pasado algún tiempo, sean semanas o meses, la persona vuelve a caer en el mismo error. Y la persona se pregunta, ¿pero por qué yo no puedo cambiar? La solución está en ir a la raíz del problema. Porque si cambiamos la raíz, cambiaremos los frutos. Cuando una persona cambia la raíz, los frutos van a cambiar. La persona dejará de dar malos frutos y pasará a dar buenos frutos. Y solo Dios puede cambiar la raíz de la vida de una persona. Es por eso que la palabra de Dios, en Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26, dice, Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si cambiamos la raíz, cambiaremos los frutos. Si cambiamos nuestro corazón, cambiaremos nuestra vida.